Díaz, presenté una proposición, señor presidente, para permitir, no sé si será un foro, para mí me gustaría más que fuese un foro que una sesión formal de la Comisión Segunda en el municipio de Santander de Quinchabas. Tuve una reunión muy interesante con alcaldes, autoridades de todo el norte del departamento, luego me reuní con autoridades militares, de policía, y bien vale la pena que le tengamos una revisada, doctor Marcos, a lo que puede estar pasando con la seguridad en esa zona. O sea, se han ganado unos espacios, pero si no actuamos rápidamente, podemos tener unas dificultades muy grandes. Entonces, esa es la solicitud que le hago a los señores senadores, que me permitan aprobar esa proposición y hemos abierto la fecha para que yo pueda coordinar con el señor comandante del Ejército y de Policía para esa fecha y que sea un foro. Además, anuncié a doctora Nidia que nos han solicitado los varequeros del norte de esa zona del país, que es parte del departamento productor de oro, pero hay elementos centrales que hay un número muy grande de varequeros tradicionales, que adelantemos el foro que también lo haremos en los próximos días. Pero ese ya está aprobado, doctora Nidia, ese está aprobado, entonces coordinaré con su señoría. Entonces, es para eso la proposición.